bueno somos el canal el salvador para el mundo 503 ahorita vamos para lo que es la iglesia del calvario y lo que es la calle principal la calle de la amargura como llama esta calle la amargura calle la amargura pero ponerte estoy pasando por el mercado sagrado ahora el mercado sagrado corazón ahorita voy como es ahora pero está bien libre libre de las ventas ambulantes más amplio más mejor para caminar pero ya no si acuérdate que hoy ya está más concurrido ya está libre ya estas calles libre de pasándolo van a ver alfombras no mañana no mañana es domingo de mañana es domingo de resurrección mañana domingo no domingo domingo de ramos perdón el rango de ramos y mañana es la bendición de la vista que al eliminaron ya en la noche ya está sí para acá por este lado acá en esta parte de enfrente había negocio para si es la de los negocios todos los negocios ambulantes no no como ves se ve más despejado despejado bonito mejor vista para la parte de estaba coyotilandia no es esta parte de hito de esta parte es alguien estaba mero mero que éste estará la salida era la entrada y si todo esto es la parte de y aquí para arriba calles aquí llevamos aquí para el central ayer a la parte de la zona de los especieros de los chapines la zona de los hierperos sí sí los hierperos pero tiene una mejor vista la lo que es la la iglesia de este calvario así ya la iluminaron ya ya llegando a las seis o creo que un poquito pasada ya donde está más oscuro ahí se ven los reflectoras bueno la idea del vídeo es para que las personas vean cómo se ve ahora ya se ve más desocupado bien despejado 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 hasta el edificio del mundo elegante mira cuál es el edificio del mundo elegante aquel grande que está así ese grande y la tienda morena esta aquí está la tienda morena esa de ahí sí el mundo elegante es ese allá y esta es la entrada de la tienda morena la tienda mayorista vamos a hacer un enfoque porque antes no se veían ni bien las entradas de estos lugares no nada se veía y esta parte de aquí también estaba ocupado por venta sí en el ocupado pues sí la tengo nos acercamos allá un poquito allá y es el mundo elegante cuando me decís mundo elegante qué tipo de tienda negocio 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 centro comercial negocio cuando te refería a negocio qué tipo de negocio tipo bazares restaurantes cafeterías hay en cafetería o sea que hay de todo sí sí cuando es cafetería típicos comidas típicos sí 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 otro tipo de comida sí vamos a hacer un acercamiento este es el edificio el mundo elegante ahí dice la entrada principal es esa de ahí allá allá está detrás al otro lado ahí no ahí adentro ahí donde se ve pintado eso sí donde dice tienda mundial no ese otro no aquí a un lado por eso aquí esas cortinas aquí la cortina de aquí por eso donde dice rulli no sé qué ricky o ricky sí hay allá incluso acercamos un poquito y la y la cafetería arriba sí No sé si lo van a lograr Distintir pero Ahí está Este sería El costado de la Iglesia del Calvario La Iglesia del Calvario Y esta siempre viene siendo La Calle de la Amargura Esta es la calle Ya para el Mercado Central Esta ya para Entrar al Mercado Central Yo quiero empezar a comprar Bueno, me vuelvo hasta que yo Quiero comprar ya Es que aquí ya vamos a llegar más cómodas Las cosas Bueno, aquí les vamos a terminar Este pequeño video Otro día que no es más tiempo Vamos a hacer un video más largo Y vamos a ver si podemos entrar A lo que es la Iglesia del Calvario Adentro Vamos a ver si podemos entrar adentro Muchas gracias Hasta la próxima